Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal Dulce Hogar. Bueno, el día de hoy quiero contarles que voy a mostrarles algunas cosas que nos han regalado y que hemos comprado para arreglar un poquito lo que es la parte de nuestra casa. Todavía nos falta mucho por hacer, pero se han visto algunos cambios. Entonces, pues el día de hoy les voy a mostrar algunas cositas que compramos para nuestro hogar. Bueno, quiero mostrarles aquí en este recipiente, nos estuvieron regalando, bueno, a mi hermana les estuvieron regalando una vajilla, así que quiero mostrarles. Bueno, quiero mostrarles esta vajilla que estuve dándole mi tía a mi hermana y de verdad que me encantó el color y la textura, como pueden ver, aquí están estas tacitas, es de la marca Corona y se puede utilizar para micro. También están estos platicos, como pueden ver, son de marca Corona, muy bonitos, de colores como color beige, es muy hermoso y de estos son cinco, creo que son cinco. Y también están estos pocillos, vean, para uno tomarse un chocolate bien caliente en tiempos de lluvia, como estamos ahora. Y vean, muy bonitos el diseño que tienen, es precioso. Y bueno, de los pocillos son cuatro y las tazas son cuatro también y se pueden utilizar el microondas, es algo muy bueno porque pues a veces no tenemos de esa lucha en casa. Y aquí les muestro, vamos a limpiar el auto de mi papá porque mi papá no está y ayer fuimos de paseo, entonces llovió y estaba un poquito sucio, pero se llevó las llaves y nos tocó solamente limpiar la parte de afuera, acá estamos limpiando y cuando él llegue pues ya mi hermana se encargará de limpiar la parte de ahí. Y bueno pues, había bastante sol, yo también estoy un poco enfermo, me estoy desmandando mucho porque tengo gripa y creo que el sol me va a afectar demasiado, entonces no pensé en eso, me faltó pensar un poco más en mi salud, pero la verdad mi mamá también estaba muy enferma y la casa estaba muy sucia, entonces nosotros decidimos ayudar porque de verdad que ese fin de semana fue muy ocupado, entonces sí, había bastantes tareas y oficios por hacer, entonces aquí estamos limpiando el auto y después lo vamos a estar brillando para que quede bien bonito. ¡Ay no, yo la vi en mi caja! ¿Qué le pasa hermano? No quería que la mojaran. No quería que la mojaran, yo no quería que la mojaran, yo no quería que la mojaran. No, pero la pica no entra agua por la nariz. Yo sé, tendría. Bueno, aquí quiero mostrarles este paquetico que estuvieron enviando desde Nariño, vean aquí quiero mostrarles, es un regalo para mi papá, él no estaba, entonces yo lo recibí y les cuento que es para el carro, así que vamos a abrirlo. Bueno, aquí como pueden observar, aquí colocamos los platicos y las tases, por el momento van a estar ubicadas en esta parte de aquí de este buffet, de esta alacena y como pueden observar, pues esperemos de que no va a pasar nada y se caiga el cajón porque si no se se nos quiebran, pero no el cajón como bien asegurado, entonces creo que no va a pasar nada malo. Aquí adentro colocamos lo que son los pocillos por el momento mientras mi papá organiza esto, y como pueden ver aquí están, vean, ya quiero tomarme una taza de chocolate aquí adentro. Y bueno, pues así quedó por el momento todo provisionalmente y también quiero mostrarles, vean, estos, también mi mamá los estuvo comprando, por ahí están nosotros y muy bonitos, me gusta mucho la decoración y pues que tiene el blanquito que decoramos bien en la cocina. Y bueno, también quiero mostrarles algo que nos estuvieron trayendo de un viaje que hizo el pastor Larvín a Santa Marta, entonces nos trajo un recuerdo de ese viaje y pues quiero mostrarles. ¡Tarán! Vean esta belleza, esta hermosa piña. Lleva todavía empacada porque quería hacer el video mostrándoles a ustedes y ya lleva como una semana y media aquí guardada y pues ya vamos a abrirla a ver cómo es y pues de verdad que es muy bonita y vamos a mirar en qué parte de la casa la vamos a abrir. Bueno, viene con un plástico, colocarlo más aquí que pronto se me quiebra, con un plástico pues para que no se vaya a pelar y mucho menos a despintar. Bueno, miren, miren esta hermosura que viene de tierras lejanas de acá donde nosotros vivimos. Listo, ya le quité el plástico y miren cómo se ve, miren el color tan bonito que es. No sé exactamente qué color es, es como un color vino, porque no es como dorado sino como color vino. Ya me dijeron que es color palo de rosa, de verdad que, ahora que lo veo bien, sí, sí, sí es palo de rosa por las bombas que he utilizado. Vean pues esta hermosura, obviamente es en vidrio y pues estamos mirando de que de pronto necesitamos echarle una laca encima para que no se vaya a pelar. Quiero mostrarles acá abajo, que no es de cristal sino de, es de yeso, entonces, pero no sé, no creo, para ese momento no ha aparecido nada. Entonces, no sé en qué parte la vamos a estar ubicando, pero vean, quiero que la miren tan bonita que es, y es muy grande. También les voy a mostrar un regalo que mi tía le estuvo haciendo a mi mamá hace ocho días que fueron precisamente, entonces voy a mostrarles lo que les estuvo regalando y que de verdad que queremos empezar a tener más aquí en la casa. Vean esta hermosura que le dieron a mi mamá hace ocho días que fue a Buga. Y vean, quiero mostrarles aquí, hasta ahí, ¿no? Con el frasco y todo, y con algunas pepitas aquí adentro. Esta es una planta llamada teléfono y pues por momentos aquí en el agua, pues está bonita. Si uno quiere, puede sacarle masijitos, ya lo que hace es sembrarla en tierra para poder sacar y colocar en otros frascos. Pero hasta el momento la vamos a dejar allí. Y de verdad que sí queremos colocar más plantas aquí en la casa porque por momentos solamente tenemos esas que están ahí y están muy feitas porque están las materias muy chiquiticas, entonces sí queríamos como darle vida a la casa con las plantas nuevamente. Pero pues quería mostrarles esta planta que estuvieron dándole y hasta el momento se hará quedar aquí en el centro de mesa porque pues no sé exactamente dónde ponerla. Aquí está la piña, vamos a ver dónde la podemos poner también. Y pues ahí vamos arreglando poco a poco la casa. Y bueno, como ustedes pueden observar, esa también la hacemos pintando a seditas y el color que tiene es un color plata y es metalizado y antes era blanca pero ahora ya tiene ese color y se ve súper bonita y ya les cuento que estamos decorando una pared para colocar todo. Bueno, aquí les voy a mostrar, vean aquí ya está el plástico, bueno la pijama del carro. Esta nos la enviaron de Nariño, un regalo que no hicieron y pues quiero que vean. Ya lavamos el carrito y pues ya le colocamos la pijama porque por el momento no hay techo aquí afuera, entonces si el sol o la lluvia lo pueden dañar. Y pues creo que miren cómo se ve el carrito con la carpita, con la pijama, perdón la pijama. Así se ve desde este ángulo y bueno, ya cuando llegue mi papá, porque como le está en la reunión, le estaremos limpiando por dentro porque está también muy sucio dentro, sino que se llevó las llaves. Y pues por el momento como pueden observar, lo que hicimos fue limpiarlo por fuera, embetunarlo y colocarle la pijama. Bueno, aquí quiero mostrarles por último este frasquito que estuvieron comprando para colocar los utensilios en el dólar. Sí, en el video anterior como ustedes pudieron ver, estuvieron en esa tienda y compraron algunas cositas y pues aquí vamos a estar colocando los utensilios que tenemos en madera por el momento. Gracias a todos por llegar hasta el final de este video y bueno, los invito para que se suscriban y nos veremos en el próximo. Adiós, que Dios los bendiga. Gracias.